No permanecer y transcurrir Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida no es callar y consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad Es la actitud de identidad Más definida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No permanecer y transcurrir No siempre quieres sugerir Honrar la vida Hay tantas pequeñas vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida es erguirse vertical Más allá del mal de las caídas Es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Esto de durar y transcurrir Esto de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Porque no es lo mismo que vivir No. Sonido de durar y transcurrir